Bienvenidos a Lettron V2. En esta ocasión, vamos por la batalla P. Va a ser la batalla final, pero no es del futuro. Ya llegó Emden, ya te informó, ya acabó con la laga de los Davids, pero tuve a falta una plaga más, que es la Plaga de los Doides, y nuestro actual equipo, los Resident Spider-Evil, no recuerdo como se llamaba, Spider-Evil no me acuerdo como se llamaba, pero bueno, van a terminar esta batalla de una vez por todas. Pero bueno, también, porque no, terminemos con el tema que estábamos hablando en el episodio, ante, ante, anterior, o sea, antes del, antes de todo de, antes de la campaña antepasada, si, eso, es lo que, si, 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 continuemos con esa cuestión, vale, vale. Si, creo que ya empecé la, la YouTube que sigo al final, si, fue la que hizo el video especiales, bueno, de Halloween, vaya, vaya, vaya. Qué casualidad, nada. Qué casualidad que hizo el video de alguien, le hizo su video y, como, cinco meses después, me engaño después, vuelvo a ser a toparte con ese mismo canal, y le termino gustando, y al final te das cuenta que ese canal lo viste hace seis meses, está extraño. Pero, pero, pero bueno, el punto es que este episodio, pues, no es exactamente como lo recordaba, y, pues, aquí estoy en el dilema, quiero que, que si, ven, si, es un efecto Mandela, y, lo, lo, el líquido negro saliendo de los robots, y de que hay más de un robot, a ver, eso, si, de acuerdo, de acuerdo, que en ese episodio, que yo vi, ese especial Halloween, hay más de un robot, en el episodio en cuestión, que vi, solo hay uno, y, pues, o sea, es como que, o sea, sí, sinceramente, es un, como que, no, ya, no, ya, hablando, en, chévere, o sea, el efecto Mandela, o sea, ni de cuáles cosas tan malos, como para, no, tampoco, no, tampoco, no, tampoco tan malos, pero, pero, sinceramente, y, pues, yo, ya me vendí, yo, a, yo, ya me lo enteró, y sé que fue un efecto Mandela, aunque todavía tengo la posibilidad del uno por ciento, de que, hay exactamente otro especial, de Halloween, de Reina Chandler, que tengan las características que yo dije, o sea, un especial donde haya robots, barrios, y sangren, perdón, saquen líquido, negro, bueno, ya, saquen líquido negro de sus cuerpos con lo destruyes, y, bueno, eso, quiero que lo fueran básicamente, y Filo del futuro, básicamente, la única serie de esa época, que más o menos, tiene lógica, que, tiene lógica, que tuviera un especial de Halloween, con robots, definitivamente, ya los demás, no tenemos, o sea, la otra serie de esa época, no tiene sentido, que tuviera ni, un especial así, así que, pues, yo digo que, que dejó tan sol, o sea, todavía quedaría ese, ese programa así, bien espantoso, de Ine Channel, que me da miedo, podría ser, pero a la vez, no creo, no creo, o sea, o sea, Filo del futuro, es el que más la única tendría, que tuviera ese tipo de especial, pero bueno, hoy también tuve, eh, tuve el efecto Mandela, o sea, tuve el efecto Mandela, pero ese es Star Wars, eh, vamos a contarlo ahorita, o sea, no, el efecto Mandela de Star Wars, que yo tuve, que al final, ah, bueno, bueno, es el efecto Mandela, es que, creo que durante el Let's Play de, eh, Super Star Wars, que por cierto, está perdido, gracias a todos los que no lo guardaban, no, o sea, es el anterior episodio, está comentando que, no mentira, no es en el, Super Star Wars, es en el Dawn Quest 7, también, perdido, muchas gracias por no guardarlo, tanto para mí, como para ustedes, eh, es culpa de todos, aunque pues bueno, eh, no está tan chido el Dawn Quest 7, le va todo manse, jeje, no, ya van a ser, sí está bueno el Dawn Quest 7, muy recomendable, pero el 5, sigue siendo superior, y si no tienes el 5, pues el 11, el 11 es el segundo más superior, el Dawn Quest es, 5, el top, el top 3 es el 5, el 10, pero cual 10, el 11, 5, 11, y el 3, ya lo he dicho en anteriores episodios, porque he conseguido que son los superiores, pero bueno, no importa, eh, efecto Mandela de Star Wars, tuvo un efecto Mandela de Star Wars, como de la serie de droids, eh, si no voy a descubrirlo, yo recordaba que en esa serie de droids, en un episodio salía Obi-Wan, y peleaba contra los imperiales, así con, pura inteligencia, porque pues nunca usaba el sable de luz, pero eh, una cosa, eh, eh, logré encontrar el episodio de droids respectivo, que yo recordaba, y pues, efectivamente no sale Obi-Wan en ese episodio, sale, un caso de compensa aleatorio, que casualmente se parece a Obi-Wan, o bueno, la interpretación de lo que tú dirías que es Obi-Wan, si solamente he visto los nuevos episodios, no sabía, un sujeto, un sujeto así, barbón, así, ¿tú creías que es el Obi-Wan? ¿no? porque pues tan, ¿cuántos sujetos con barba hay en, en la tecnología original de Star Wars? ¿eh? ¿cuántos hay? bueno, ya, probablemente tú ya me hubieras dicho como 50 en los comentarios, así que pues, continuo, eh, ¿con qué estaba? la cuestión aquí es que pues, sí, o sea, si me equivoqué en ese caso, y pues no, yo en ese episodio de droids 7, antes lo mencionaba como un Lost Media, como algo que no había encontrado, como algo que estaba perdido, aunque de cierta manera es un Lost Media, ahorita me explico, ahorita me explico por qué, ¿eh? bueno, bueno, en el episodio de Simples, ahí solo recordaba, así que era, un episodio en el que los, el C-3PO y Arturito, se juntaban con Obi-Wan, y Obi-Wan, por razones de censura de la época, no peleaba, con Sala de Luz, y yo me desesperaba, porque Obi-Wan no sabe su Sala de Luz, pero al final, 10 años después, tiene toda la lógica, que no se sabe su Sala de Luz, tiene toda la lógica, que no se sabe su Sala de Luz, porque en primer lugar, ese sujeto no es Obi-Wan, era un caso de comprensas genérico, pero bueno, chavos, ¿en qué estaba? así, al final, básicamente, pues ya, un episodio genérico, una serie genérica de Star Wars, en fin, pero aquí hay casos, que de cierta manera, lo que yo vi, se hizo un Luz Mede, porque la versión del episodio, que yo vi, es un episodio, que tramite en Canal 5, y también, una cuestión, aquí ves que, ese episodio, comienza, la versión de Canal 5, comienza con, la intro típica de Star Wars, o sea, las letritas, esa, las letritas para arriba, el Luz que yo vi, comienza con las letritas para arriba, como si fuera la intro del episodio, haciendo las letritas, pero, de hecho, para no quedar mal, dejanme verla, si, quiero, quiero verla, quiero verla, pero capaz, es inmediatamente, bueno, fíjate, doyce, tiene una intro genérica, así, de, cargatorios, ochentas, pero la versión que yo vi, de doyce, tiene una intro, tipo Star Wars, así, que legalmente, existe tanto un efecto, para Joe, para mí lo importante, era el efecto Mandela, de un Obi-Wan falso, pero aquí, ahora lo importante, puede hacerse, inicialmente, una edición del episodio, que tiene, la introducción, tipo Star Wars, yo lo recuerdo, ahí decía, basado en el teatro de Joe Lucas, y yo recuerdo, yo recuerdo, que este episodio, específicamente, tenía, esa introducción, así, tipo Star Wars, con el tutor viendo, para arriba, y yo que solía, la versión, que está en YouTube, no está, así, que lo que, eso me hace pensar, es una, que es una, todo, y me, es una, es una, son dos, y a fin, tanto para nada, en, bueno, que pase, alguien, ya en comentarios, me digan, no Fabio, es por si se transmitía, en la, jajajaja, por si se transmitía, siempre, no más, que la versión de YouTube, le cortaron las retritas, pues bueno, Bueno, ustedes diganme, yo no sé, yo no sé nada, ustedes saben todo, pero si no comenta nadie, automáticamente ten la razón, no hay de, no hay, como dice, no hay de oper, Tomaré la falta de comentarios, como una manera de decir que tengo la razón, ay me la baña, pero bueno, este formato de, así, iniciar una conversión y terminar en el tercer episodio de Spires, no sé si afectará un poquito la visualización de los videos, considerando que para hacer eso, la serie de Death for Bear, si es una serie que, si está bien vista, que tiene una buena cantidad de visitas, así que, pues, no sé si esto lo adiviné, capaz sí, capaz si no, no lo sé, o sea, igual, pues, no sé, de poder, ya, está bien, está mal, no lo sé, aquí, el punto es que, el punto es que no sé nada, bueno, que aprendimos en este episodio, muchachos, aprendimos que, la nostalgia, la nostalgia vende, si la nostalgia vende, no todo lo que brilla es oro, porque, y si es oro, pues, me parece muy maleado, porque, pues, el oro tampoco es tan fuerte, y eso, que la mente humana es fantástica, que se inventa historias muy buenas, yo he soñado, increíbles, yo he soñado comidas domésticas muy buenas, eh, y sinceramente, o sea, he soñado damas, así, muy chidas, que las tengo todavía guardadas en mi mente, y Mandelga, Mandelga sabe que, por lo menos, mi yo interior, sabe hacer muy buenas damas, de, de, de damas, así, en general, tanto tárgicos, como comidas románticos, como de acción, como de misterio, hombre, mi mente, mi mente dormida es muy buena, tiene historias, feo, mis subconscientes hacen muy buenas historias, feo, por qué ni yo, por qué ni yo consciente, no lo es, no es así, ah, por qué, bueno, ya porque, bueno, así que bueno, mata a zombies el videojuego, he, 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 27Becs lavender siendo su verdadero, a veces la dificultad se está un poquito... se está un poquito a veces, como diría, complicada por el simple hecho de que se generan siempre estos monos infinitamente. Este juego, sinceramente, sería el doble de fácil, quizás asertible, sería un límite de zombies. Y no me refiero a que en las horas infinitas, o sea, en las que tengo que esperar un vehículo tenga límite de zombies, no, no me refiero a eso, sino que me refiero a que, pues, en el mapa normal, el común y corriente, hay un límite de zombies, ya sabes. Pero bueno. No me importa, igual este juego está muy divertido. Y espero que las conversaciones continuas con que comigan un episodio de una a la otra, o sea, espero que la continuidad de los lesplays no haga que la redundancia no sea tanto. Y que después de todo, aunque en teoría... Bueno, entonces, por alguna razón tienen los nombres de parte 1, parte 2, parte 10. Que es para que sepan la continuidad, o sea, ya saben. Así que, pues, perdonen a todos los que quieran ver un único episodio y se encuentren perdidos, porque, pues, están en medio de una conversación que tuvieron hace dos episodios. O que ustedes están confundidos por una conversación que inició hace cinco episodios y lo tomé hasta ahorita. Pero bueno, así les doy las cosas a mis let's plays. Así que, pues, no sé, ya sabes, es mi manera de hacer las cosas. Ya sabes, ya sabes. Ajá. Pues sí soy yo. Jejeje.